Y bueno muchachos, estamos en un nuevo video de lo que es el figure of fantasy Ya también les traigo lo que es una pequeña guía De como pasar lo que es el Basilite En las 3 etapas de fácil, difícil En lo que es infierno Primero vamos con lo que es la El modo fácil Y también darle una ayuda de que Como tener el equipo adecuado para poder pasar este En cada etapa Ahí les voy a dar un rato para que se den cuenta Para que ustedes pongan De acuerdo a lo que es Cada personaje Los 3 que ustedes ven ahí Pongan a sus personajes cuando vayan a hacer Lo que es la etapa de la que es fácil Cuando le damos lo que es iniciar Esperamos a que se cumplan los 3 requisitos Que están aquí es ganar Que Alfred esté lo que es el 50% de vida Y que también pide el segundo bloque de la batalla Y que está en los 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!